Hola, bienvenido a la Escolanía Santa Cruz. Si has entrado en este vídeo, es porque tienes cierto interés en nuestra Escolanía. ¿Te gustaría conocerla un poquito mejor? Pues bien, la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos nace en 1958 con un único propósito, formar a pequeños talentos musicales para que adornen con sus preciosas voces blancas la liturgia que celebramos en nuestra Basílica. Liturgia que, diariamente, se ofrece por la paz y reconciliación de España. Pero, ¿qué es lo que más destaca de nuestra Escolanía? Formación cristiana. Si hay algo que caracteriza nuestra Escolanía es que está protegida por el calor de la comunidad benedictina que reside junto a nosotros. No solo supervisan las clases de religión, sino que además imparten catequesis a nuestros Escolanos. Y, lo más importante, celebran diariamente la Santa Misa, en la que nuestros alumnos aportan el canto, que tanto eleva el espíritu. Y, por si no fuera suficiente, nuestro centro descansa al amparo de la cruz más grande del mundo, bajo la cual se encuentran los restos de más de 50 beatos mártires en la Guerra de 1936. Formación musical. Muy unida a la enseñanza religiosa, se encuentra la formación en canto gregoriano y polifónico. Es la única Escolanía del mundo donde los niños se forman en el canto gregoriano siguiendo la tradición benedictina de la congregación de Solesmes. De hecho, son los únicos niños capaces de cantar la Misa con el Graduale Triplex de Don Cardín, que combina las tres escrituras, tetragrama, paleografía neumática laonense y paleografía neumática sangalense. Pero la formación musical también se extiende al aprendizaje de instrumentos. Nuestros alumnos son examinados anualmente y hemos sido reconocidos como coro de nivel avanzado. Es por ello que nuestra Escolanía cuenta con un gran reconocimiento internacional, lo que se plasma en los numerosos viajes al extranjero que hemos realizado en los últimos años. En 2008 estuvimos en Tierra Santa y, seguidamente, en Croacia, Bélgica, Polonia, Chile, Alemania o Ucrania. Y eso por no mencionar los muchos viajes que hemos realizado por la península. Formación personalizada Nuestra educación se extiende a todos los ámbitos que componen al ser humano. Nos preocupamos por ofrecer la mejor formación, no sólo religiosa y musical, sino también profesional. Nuestras clases se realizan en grupos muy reducidos, lo que facilita que se lleve a cabo una enseñanza individualizada, centrándonos en cada niño en particular y sus propias características, y adaptándonos a las necesidades específicas que tenga cada uno de ellos. Los grupos reducidos son, además, muy beneficiosos para los niños más jóvenes, pues facilitan el desarrollo de sus capacidades intelectuales, la atención y su motivación hacia el aprendizaje. Además, al ser en grupos pequeños, nuestra Escolanía se convierte en una pequeña familia, en la que nuestros niños se sienten perfectamente integrados y acogidos. Contacto con la naturaleza Otra de las ventajas esenciales que ofrece nuestro centro educativo es el propio lugar en el que se encuentra. Rodeados por más de 1.300 hectáreas de campo abierto, nuestros niños aprenden directamente del mundo que los rodea, a través del contacto con la naturaleza, que tanto se echa en falta en nuestros días. Pasean por el monte, corren al aire libre, tratan con los animales de nuestro entorno, y, lo que es más importante, aprenden a respetar y convivir con todo ello. Pues bien, esta es nuestra Escolanía. Si estás interesado o conoces a alguien que pueda estarlo, os invitamos a contactar con nosotros, a través de la web o escribiendo un mail a administración arroba escolaniasantacruz.es ¡Adiós!